Pues exactamente lo mismo que en el vídeo anterior Ha sido una misión muy rápida La he terminado en media hora Voy a seguir jugando y por eso llevo otra vez la misma ropa Ya lo repito, no soy un guarro Pero es que lo estoy grabando todo el mismo día Vale Es increíble, ¿verdad? De prisa, la Campnaker está cerca Hay que detenerla antes de que comience el ritual Y se trata con el control del icono del pecado ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Qué guay! ¡Que no llego! ¡Uf! Vale Va solo, va solo, va solo Perfect Es como un sitio muy bonito Pero muy inquietante Te lo juro, ¿eh? Suena todo como algo de fondo Como gorro, gorro, gorro Bienvenido, Serafín Esto me da mala espina La Campnaker La verdad es que no le ha puesto muchas ganas al grito, ¿eh? Y ese bicho se libera, entonces Me estás diciendo Dudo que tenga que matar No, no, ¿verdad? Pero es mecánico No es orgánico este, ¿no? Me extraña Se sale un poquito de la estética de nuevo A lo mejor es una armadura Dudo que eso te haya hecho pupita O sea, lo siento mucho Por la cabeza, su punto débil Y ya los voy a... ¡Jua! Todo lo que dan Oh, te la llevaste puesta, güey ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cómo odio que me encierren! ¡Cómo odio que me encierren! ¡Cómo odio que me encierren! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Cómo odio que me encierren! ¡Cómo odio que me encierren! ¡Cómo odio que me encierren! Voy a tomar por culo este Vale 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 Cuanto más tiempo esté en la Tierra Más crecerá Podemos usar un portal más rápido Deteremos el activado Y regresar a la Tierra ¿Qué pasa? Va como muy acelerado esto Y la música me sigue rayando, tío Esto es aunque estén potenciados, su punto débil siempre es el mismo Oh, no me ha dado tiempo a... Me he pasado Anda, que... Casi no llego, no sé por qué Vale No parece que haya ningún secretito por aquí escondido Muy bien Me encanta Muy bien Monedita Ahora ya En condiciones de igual ¡Vale! ¡Pum! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Vale, yo quería matar al otro, pero... ¡No jodas! ¡No, no, 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 no! ¡No te caigas! Muérete, por favor No ha sonado la animación ¡Ah! 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 ¡Hijo de la grandísima! ¡Ah! 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 En un momento la que se ha liado ¡Ah! 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 La campmaker necesita que los demonios consuman la tierra para salvar su mundo! One eternity later. A ver, esta por aquí, esta por acá. Al despertar al icono del pecado en Burdak, se ha roto el sello. Ahora los demonios pueden cruzar libremente el vacío. Has condenado a su pueblo y a este lugar sagrado para toda la eternidad. Me alegro. Pero traer al icono aquí fue una temeridad. La arrogancia de la Kammaker ha destruido el paraíso. Sí. Venga, Jarvis. Me esperaba un pero. En plan de espérate que te voy a pegar a pegarte. La Kammaker no puede dejar que salgas de aquí con vida. Cuando lleva el orden dentro del pecho es invulnerable. Si se le extraen, caerán sus defensas. O sea, hay que arrancarle a... Hemos sobrevivido milenios. Hemos sacrificado a otros en aras de la prosperidad. Para que, a cambio, se redimieran. ¿Quién eres tú? ¿Un humano simple mortal para desafiar nuestras tradiciones? ¿Ya me enfrento a la Kammaker? No, 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 no. Tengo que ir con esta y con esta puesta. Estamos loquísimos. Estamos loquísimos. Estamos loquísimos. Y encima no puedes dejar de machacarla. ¿Por qué? No puedes dejar de machacarla porque el hija de la grandísima puta recupera vida. Me cago en mi puta vida, chaval. Voy a estar calladísimo todo lo que dure esto. Lo digo... Desde ya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué rápido recuperas tu vida, ¿no, hija de la gran puta? ¿Por qué no me funciona eso, tío? ¿Qué hago? No, 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 no. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video. Vale. 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 Estoy concentradísimo. No voy a hablar con nada, pero... Negativo, perro. No voy a hablar con nada. No voy a hablar con nada. No voy a hablar con nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Buenito pueblo! ¡Buenito pueblo! ¡Buenito pueblo! ¡Buenito pueblo! ¡Buenito pueblo! ¡Buenito pueblo! ¿Vale? ¡Chao! ¡Buenito pueblo! ¡Buenito pueblo! ¡Buenito pueblo! ¡Buenito pueblo! ¡Buenito pueblo!